El año pasado no tenía claro dónde estudiar. Incluso iba a postular a otro lado. Pero vi un video como este y llamé. Y adivinen qué me contestó. Un alumno real de Santo Tomás. La asesoré y respondí todas sus dudas. Y ahora, Javi, te toca a ti. Es por eso que si tienes dudas sobre mi ser, experiencias o lo que necesites, habla conmigo. Hablemos o chapeamos en este número. O tu puedes punto CL. Sin libretos. Una conversación de verdad. Entre tú y yo. Santo Tomás. Admisión 2020. Tú puedes. Hola. Hola. ¿Aceptarías algo que te permita despedirte de lo que no te gusta? Me encantaría. Una reunión de salud, una dieta o de la caspa. Mira, de la dieta me despido siempre, pero de la caspa hasta allá encuentro que tengo poco, ¿no? Pero para qué esperar que el problema aúnte. Medicas, elimina la caspa, ganinas a probarlo. Dale, me encantaría. Vamos. Vamos. Vamos a probar. Medicas contiene quieto conasol. Por eso, combate el hongo de la caspa cundiendo tu cabello desde el primer lavado. ¿Y qué piensas ahora? Me encantó cómo me dejó el pelo. Ella comprobó que Medicas funciona con caspa leve o severa sin dañar tu cabello. ¿Y tú? ¿Qué esperas para probarlo? Tengo caspa. Voy a la farmacia y pido Medicas. Yo sí. Toda tarde y pido conasol. Vamos. Sonido. Gracias.